En esa situación, así que una cosa muy emocionante, hoy estar con estos compañeros que no solamente tienen el mérito de ser sobrevivientes de aquella época y de haberse bancado las torturas, sino que son delegados y el ser delegado es una cosa tan importante, tan esencial, digamos, para el pueblo argentino. No al cuete, el 75% de los desaparecidos de Argentina son las comisiones internas de cada una de las fábricas. Entonces, ¿cómo uno no va a estar emocionado al lado de estos compañeros? ¿Cómo uno no va a estar emocionado, digamos, frente a este monstruo al cual no le tuvimos miedo ni le tenemos miedo, señalizándolo como parte de la colaboración civil de la dictadura? Es verdad, son cuatro los imputados, tres quizás los que terminen procesados o presos, pero vale la pena rescatar también la actitud de los abogados, porque a veces piensan que los abogados son abogados de cualquier causa, no, esto no es cualquier causa. Primero hay que defender a los compañeros en aquella época y ahora, y segundo, hay que hacer una defensa de estos compañeros en contra de ese logotipo. Para eso hay que tener cojones y hay que tenerlos bien puestos. Y yo lo quiero decir en esos términos en el caso de los compañeros abogados. También la compañera que habló, la compañera esposa de uno de los compañeros, que es una deuda pendiente que tenemos como homenaje, y esto me lo pidió una compañera de Berizo, una vez cuando yo era senador de la provincia de Buenos Aires, que me dice, ustedes reivindican a los desaparecidos, los detenidos, reivindican a los secuestrados, pero no nos reivindican a nosotros como mujeres, que la pasamos muy mal. Bueno, la compañera contó algo acá, y yo creo que es hora, es hora, Judit, que empecemos a ver conjuntamente con Nación la forma de incorporar y de empezar a homenajear a las mujeres que tanto bancaron la parada. Esperamos, esperamos que este cartel que nos hemos tomado, no la venganza como dicen ellos, sino la ley de ponerlo frente a este monstruo, no le ocurra nada, como no ha pasado con otros carteles. Entonces yo aprovecho, para buchonear, para decir así, que allá hay un domo, mírenlo, hay una cámara. Entonces espero que si a este cartel le pase algo, el intendente nos suministre las filmaciones, digamos, de las cosas, ¿no? Así que no nos preocupemos porque estamos custodiados, muchachos. Así que... Y por último, compañeros, decirles que conjuntamente con Nación, conjuntamente con los organismos, con los delegados, con los compañeros, estamos señalizando en el caso nuestro todo lo que tenga que ver con centros clandestinos, con comisarías, con cuarteles, con apenas descampados, como nos han dejado en la escuelita de Bahía Blanco, o la cacha de la ciudad de La Plata, donde les compro más chicos de 2 centímetros, más grandes de 2 centímetros. Pero igual así nosotros les señalizamos, porque no es un problema si está entero o no, la estructura donde los compañeros sufrieron los mejámenes, sino es el hecho de mostrarle al pueblo argentino, de contarle la verdad de lo que ha pasado. Y esta placa estratégica acá, donde la están viendo, no sé cuántos camiones y autos pasaron, y están viendo de que acá pasó algo más, la que habían hecho los compañeros, es lo más importante para nosotros. Nosotros vamos a seguir señalizando, cada uno de los centros clandestinos de detención, los civiles, los policiales, los penitenciarios, los privados y las empresas privadas, todo. Si no es señalizando, vamos a poner placas, y si no es placas, vamos a poner baldosas, donde cayeron nuestros compañeros. Porque eso es lo mínimo que nosotros podemos hacer como sobrevivientes a la dictadura militar, y los compañeros pueden dar fe de esto por aquellos compañeros que hoy no están. Así que mi compromiso, el compromiso de la Secretaría de Derechos Humanos, lo hago extensivo en acción, que sin lugar a dudas va a estar de acuerdo conmigo, de seguir trabajando, trabajando, señalizando, demarcando estos sitios de tortura, contándole a los pueblos la verdad. Tengamos los intendentes o no los tengamos a favor, no importa, nosotros el trabajo, el tema lo vamos a hacer, porque va más allá de quien ocupe el sillón municipal, circunstancialmente. Vamos a seguir señalizando todo, vamos a seguir trabajando, y hasta que no quede el último, el último rinconcito de la patria, donde haya estado un compañero detenido, nosotros no vamos a pasar. Ese es nuestro compromiso ante los compañeros, ante ustedes y ante la sociedad. Muchísimas gracias compañeros.